Ha sido como un espacio en el que me he encontrado con gente de otras universidades, con talentos distintos, entonces ha sido como muy interesante combinar como todas esas habilidades. Ay, cuando yo era niña, así chiquitica como vos, la plaza estaba toda en la calle. Llegábamos mi hermano y yo desde las 2 de la mañana a comer puesto. Nos quedábamos solos hasta que llegara nuestro papá con el surtido para vender ese día. Mi experiencia fue bastante gratificante porque pude conocer nuevas personas y mucho más porque cada persona era de un área distinta. Pues pudimos compartir varios conocimientos entre todos. Dentro de la experiencia, siento que fue interesante como conocer gente de diferentes carreras que aunque son muy afines, tienen diferentes áreas y poder como que uno remedirse también a decir en qué soy bueno y proponer desde su conocimiento y aprender de muchas cosas de los otros compañeros de las otras universidades. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas con experiencias distintas a las mías de forma que he podido como ampliar el panorama que tengo sobre los alcances creativos de esta industria. Y mi experiencia en Cuba ha sido muy interesante porque yo soy una persona que le dice sí a todo y me ha gustado mucho retarme a hacer algo más en este espacio extracurricular. Ha sido muy interesante poder trabajar con otras personas, disfrutar de hacer animación, hacer montaje de video.